hola hola buenas tardes para cada uno de ustedes que van a ver este vídeo vamos a hacer unas enchiladitas o entomatadas más bien entomatadas porque aquí tenemos tres tomates y tres chiles dos chiles jalapeños y uno serrano una cucharadita de sal y ahorita lo vamos a licuar vamos a licuarlo nada más estamos esperando a que se termine de tomar un poquito más la cebollita para esto también poderla moler junto con el tomate y el chile ok aquí tenemos frijolitos negros aquí ya tenemos calentando el comal para las coquillas que vamos a hacer que son enchiladas estilo de la cruz entonces aquí ya tenemos el tomate hirviendo con un poco de aceite ya cuando empieza a hervir más si ustedes quieren dejarlo así de espeso así lo pueden dejar se pueden poner un poquito más de agua ya cuando hirvió bien está bien que ya empieza a hervir bien se le pone un poquito más de aceite para que la tortilla quede un poquito de grasosita y que sepa más rico aquí tenemos frijolitos molidos negros los tenemos los freímos con manteca manteca de cerdo y una poquita de cebolla aquí ya tenemos la masa masa de maíz aquí tenemos ya la tortillera o prensa como ustedes la conozcan entonces vamos a esperar que hierva un poquito más para que vean que un poquito más de aceite que le voy a poner al tomate les vuelvo a repetir fueron tres tomates dos chiles jalapeños y uno serrano por si no les gusta el picoso verdad también tengo las verdes pero eso sería en otro video ya les enseñaría como hacerlas de chile de digo semilla de pipián semilla de jonjolí con chile cambray o chile seco chile de árbol como ustedes lo conozcan están muy ricas y en un momento más les voy a enseñar el procedimiento de como hacer la tortilla y y ya verán que ricos que ricas van a quedar aquí ya tenemos la tortilla hecha lo tenemos ya en el comal aquí ya está hirviendo aquí ya le tenemos que añadir un poquito más de aceite para que la tortilla quede resbalosita y le apagamos aquí está la tortilla y ya está y ya está y ya está Además se dan tres vueltas y se sumerge a la salsa de tomate con chile. Miren qué bonito se está esponjando. La doblamos a la mitad y la sumergimos a la salsa. Esta de igual manera, pero esta todavía no está. Y a estas tortillas o enchiladas, como ustedes las conozcan, se les pone queso blanco, queso de vaca. También se pueden acompañar con un bistec. Nosotros en este momento no vamos a ponerle bistec, vamos a poner nada más el queso y los frijolitos. Y verán, se les van a antojar y les van a querer hacer. Es una manera muy fácil y rápida de hacerla. Bueno, aquí ya están con su queso, queso blanco y sus frijolitos negros. Anímense a hacerlas, están muy ricas. Provecho.